Chiquitito Y sabes, lo bueno es que ya lo he entendido Que yo te quiero aquí contigo Que no te volveré a perder No, 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 no volveremos Todos cuando se separamos Si tomados de las manos No volveremos a pensar Y sabes, lo bueno es que ya lo he entendido Que yo te quiero aquí contigo No te perderé jamás ¿Sabes?